Hola Winis, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video aquí en este canal. Definitivamente el fanservice es algo que vemos mucho en algunas parejas de series BLs. Esto funciona para que los fans se interesen en la pareja y los chicos sean más popular. Sin embargo, ya se sabe que hay parejas que no han hecho fanservice, que no hacen fanservice y que ellos han dicho claramente que las interacciones que vemos son reales porque no son planeadas, no son exageradas, no son simplemente para alegrar a los fans, sino que realmente son naturales. Así que en el video de este día les traigo momentos 100% reales de una de las parejas de series BLs, de actores de series BLs, que nunca han hecho fanservice porque son 100% real. Antes de continuar con este video, como siempre, los invito a suscribirse a este canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video y no olviden darle like y comentar. Y si ustedes todavía no ubican a estos actores, permítanme presentárselos. Sus nombres son Porsche y Arm y ellos no simplemente son actores de series BLs, no solamente son pareja de series BL, sino que ellos son pareja en la vida real. Y más que pareja, son esposos 100% casados. Realmente ellos se casaron hace más de 15 años que tienen su relación y creo que tienen alrededor, no sé cuántos años tienen de casados, pero sí tienen muchísimo tiempo de casados. Y de ser una pareja 100% real, confirmada y de conocimiento público allá en Dailandia y acá a los fans de series BLs. Así que como ustedes pueden ver, desde el 2014 se saben que fue la propuesta de mano, la pedida de mano y ellos se casaron después de eso. Obviamente son una pareja de esposos en la vida real, por lo tanto las interacciones de ellos son reales. A pesar de que los chicos promocionan muchos productos como Listerine o esta clínica para animalitos, etc. Pues ellos son esposos en la vida real, si bien no es como tal fanservice, pero sí ellos trabajan de promocionar productos, lo normal son actores, son famosos, pero sus interacciones son 100% reales. ¡Wow, wow, wow! ¿Quién quiere presentar un nuevo con Nongma, Nongmao? ¡Tengo aquí! ¡Ay, Cheo, Pech Cinema! ¡Hola! la cota tenemos el bolso Job que traje a los barcode y uno sabe a mundoели a una máquina que ag continuamos a ver Mata un theory ¿Qué es el motor sportivo? En el patro переп donde estamos Mala frenero porque muеровía y de la obra진 así que no tienen en forma como la presión que no la quería ¡Suscríbete al canal! 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 Así que bueno Winnie's, como ustedes pueden ver, el caso de ellos es muy especial porque a pesar de que son esposos, siguen haciendo publicidad junto, lo que es muy bello honestamente verlos juntos porque sí sabemos que son una pareja de esposos 100% real, no fake. Pero a lo que quiero llegar, no simplemente porque hacen publicidad junto significa que su relación sea fanservice o simplemente marketing. En este caso los chicos pues son famosos, son actores y hacen su trabajo que es publicitar marcas que los contratan a ellos precisamente. Cabe aclarar que yo fielmente creo que hay dos parejas más de series BLF que no hacen fanservice, pero estas se las voy a dejar para otro video. Pero yo creo que ustedes ya lo saben, les doy una pista, espero que les haya gustado este video y no olviden por favor suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Y disculpen el ruido porque comenzó a llover, pero ya estaba haciendo el video y ajá, nos vemos en la próxima, bye bye.